Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver los detalles muy interesantes del tema de serrajería, en concreto cómo mejorar la seguridad de las mismas, en este caso de nuestras puertas, procurando bloquear el pestillo de una manera muy especial, como voy a explicar a continuación. Aun así, os invito a que os paséis por las diferentes listas de reproducción del canal, en los cuales tenemos varios temas organizados que creo que pueden ser de vuestro interés. Vamos a ver el vídeo. Ahora mismo ya tenemos bloqueado el pestillo, si queremos dar la tercera vuelta o la primera. Bueno chicos, pues en este vídeo vamos a preparar un mecanismo, como vais a ver a continuación. Voy a utilizar en principio un motorcillo reductor, este me parece que es de 3 o de 6 voltios, de unas 50 o 60 revoluciones por minuto. Voy a utilizar estos dos pequeños interruptores de final de carrera, que ya veréis como los colocamos, un pequeño piñoncito y esta otra pieza que estáis viendo aquí, que tiene los mismos dientes que el piñón. Este material lo he conseguido en la casa Van Gogh. Los enlaces, como de costumbre, los dejaré en la descripción del vídeo. Bueno pues, aquí lo primero que se me presenta, el primer inconveniente, es que el agujerito no corresponde al diámetro del eje del motor. Bueno, vamos a ver, ya hemos puesto la broca, que sea siempre un poquito más chica que el diámetro del eje. Sujetamos aquí. Para poner el piñoncito este, no se puede golpear aquí arriba, ni aquí tampoco, ya que estos motores reductores son muy delicados, lo que es la parte de los piñoncitos. ¿Cómo he hecho yo? Pues, lo he sujetado bien de ahí, lo he puesto en una base sólida y he golpeado aquí. Esta pieza que entre justito, ahí como lo estáis viendo. Justito. Cuando le doy corriente aquí, yo compruebo. Preparamos un palillo de cinco y medio, seis por seis o siete por siete. Lo marcamos así. Y vamos a hacer lo siguiente. Me acabo de dar cuenta que esto ha quedado aquí muy fuerte y como tampoco va a ser fuerza ninguna, no es necesario que le pongamos unos tornillitos o unas puntas. Bueno, pues la idea... Hay unos pequeños cambios. He cortado esta pieza por ahí. He preparado esta otra. Esta tablilla tenía que haber sido un poquito más ancha o haber pegado el motor un poquito más hacia atrás. Pero bueno, no importa. Todo eso se puede modificar. Así que voy a pegar esto aquí y después esta parte la vamos a cortar también de largo. Con idea de acoplar ese pequeño interruptor por ahí. ¿Veis qué sencillo? Vamos a ver si se puede ver. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es coger el teste, lo ponemos en continuidad con ese símbolo que estáis viendo y vamos a comprobar los interruptores esos pequeñitos cuando están en circuito abierto o en circuito cerrado. Vamos a comprobar aquí. Ah, perfecto. Ahora mismo está en circuito cerrado. Cuando la pasta llegue aquí y golpea un poquito, ¡plaz! Dejará el circuito abierto. Circuito cerrado, circuito abierto. No hay paso de corriente. Circuito cerrado. Sí hay paso de corriente. En este lado me figuro que es lo mismo. Serán estas dos. Perfecto. Bueno, pues lo primero que acabo de hacer es soldar un cable de este borne del motor a esta patilla que estáis viendo. Y del otro borne, otro cablecito a esta otra patilla. Vamos a ver el siguiente paso. Yo creo que podéis verlo perfectamente desde aquí. Esa es la parte que os he explicado antes y ahora lo que he hecho es soldar otro cablecito de esta otra patilla y pasarlo por aquí. En este otro lado hacemos lo mismo. Soldamos ahí y traemos otro cablecito a este lado. Yo le he hecho un nudito para identificar los dos extremos. Ahora fijaros este. Aquí le he hecho un poquito de cola porque este extremo lo vamos a soldar justamente en esa patilla. Justamente ahí. Y este otro, que es este, lo soldamos justamente en esa otra patilla. Bueno, pues ya tenemos esto completamente acabado. Estos pequeños interruptores se llaman, me parece que son final de carrera o sin final de carrera. La idea es que cuando esta pasta mecánica que veis aquí con los engranajes llegue aquí, empuje. Al empujar uno de los bornes del motorcito, este interruptor lo que hace es abrir el circuito, por lo tanto corta la corriente. La corriente que está entrando de este cable deja de alimentar el motor y por lo tanto se para. Pero claro, ahora hay que alimentar el motor otra vez en polaridad contraria para que empuje este mecanismo hacia aquel lado. Por eso cruzamos un cable del mismo lado del borne, si os dais cuenta, este cablecito en vez de estar soldado aquí, lo hemos puesto en esta otra patilla, pero el cable va a un lado contrario. Y lo mismo pasa en este lado. Aquí en el conmutador cambiamos la polaridad conforme lo veréis después. Entonces vuelve a recibir corriente el motor por esta parte, pero con una polaridad diferente. Entonces empuja otra vez el mecanismo hacia este lado y cuando llega aquí y vuelve a dar otra vez en esta patilla, vuelve a cortar la corriente que entra de este cable y se para justamente ahí. Claro, cuando cambiamos el conmutador aquí a este lado otra vez, alimentamos este cable. Este cable justamente viene a esta parte, que es lo mismo que acabo de explicar aquí. Y ese es el ciclo, para que esto se pare continuamente donde tiene que pararse sin necesidad de que siga empujando o funcionando. Y simplemente el conmutador lo que hace es cambiar las polaridades en este lado. Ahí tenéis la conexión. Es bien sencilla, ¿verdad? Y esta es la batería. Bueno, por ahora vamos a ver cómo funciona la llave. Ahora esto lo vamos a poner un poco abajo. El interruptor para esta llave o conmutador es este. Es muy sencillo. Lo único que pasa es que lo llevamos en la mano. Claro, cualquiera que vea esas puntas no sabe para qué sirve. Esa es la idea. Bueno chicos, pues esta es la parte de atrás de la puerta en la que vamos a hacer la prueba. Vamos a dejar una cosa bien clara. Esto está simplemente presentado por lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que los cables nos me he enmerado en ocultarlos y dejarlo de una forma adecuada. Esto simplemente es un prototipo. El mecanismo, ya lo conocéis. Cuando este pestillo baja hacia abajo, para este tipo de cerradura y cualquier otro tipo, impedirá que desde fuera, manipulando el bombín, se puede abrir. Los bombines son todos vulnerables. Pero el pestillo, amigo, el pestillo, si el bombín no gira, el pestillo no se abre. Y si el pestillo está trabado o bloqueado por detrás de la puerta, la única manera es con una pata de cabra reventar la puerta o romperla. Con un mazo y un sinset. Pero claro, de esa forma, alertaría mucho. Aquí el tema está en que hay muchos delincuentes que abren la cerradura sin hacer ruido, con el famoso sistema bumping. Pero con este mecanismo, que ya lo habéis visto antes, que se puede hacer también con un electroimán. Pero yo he preferido hacerlo así. Bien, la instalación va por aquí. Aquí está la batería, que puede ir con una fuente de alimentación también a la red eléctrica y con una batería de emergencia. Aquí iría un taladrito que no lo he hecho por el motivo de no romper el marco. Ahora vamos a ver la llave del de fuera. La llave la tenemos aquí. Pero claro, tampoco iría de esta forma. Ni el cable iría al descubierto. Iría embutido en el mismo marco. Y las puntitas no se notarían apenas. Cuanto más disimulado, pues mucho mejor. Esto simplemente es para que tengáis una idea de lo que os quiero mostrar. Este sistema de interruptor es un ejemplo. Luego se pueden hacer de mil maneras diferentes. Incluso lo podemos personalizar en el mismo pomo de la puerta, que al girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, acciona el mecanismo eléctrico que hará que se desplace el pestillo, independientemente de la cerradura que tengamos. Incluso en una ventana podemos esconder un pequeño interruptor o un jarrón, el cual al girarlo, acciona un interruptor, el cual hará que funcione el pestillo. Los mandos eléctricos también se pueden utilizar. Es decir, por control remoto, el único problema es que por control remoto también hay mecanismos sofisticados hoy en día que se dejan en un vehículo funcionando las 24 horas del día. Y este detecta cuando venimos y le damos con el mando, detecta la frecuencia que tiene y luego clonan el mando. De esta forma tiene que ser que nos vean que a propósito nosotros venimos, accionamos algo diferente a la cerradura y se dan cuenta. Pero el que no sepa el truco, simplemente con manipular el bombín no habrá forma de poder abrir la cerradura. A no ser que con una pata de cabra o golpeándole o la tiremos abajo a base de patas. Esto es simplemente una alternativa más de las tantas que hay. Bueno chicos, pues empezamos por lo siguiente. Cerramos nuestra puerta y le damos las dos vueltas. Y la pregunta es, parece ser que por ahí hay gente tan fina que este tipo de cerradura y otras de seguridad en menos de un minuto con ganzúa o el sistema Bumpy la abren. Pero claro, ello se debe a que cuando giran el bombín consiguen llegar a la última vuelta que es la que desplaza el pestillo. Pero ahora mi pregunta es, si yo bloqueo el pestillo desde dentro, con el mecanismo que he ideado, aquí lo tenemos. De esta forma, por mucho que manipulemos el bombín, ya no podemos girar la llave. Y aunque la forcemos, ya podemos manipular lo que queramos. No hay manera, tirando la puerta o forzándola con la pata de cabra, sí. Pero ahora mismo la llave ya no gira más. Porque por dentro lo he bloqueado de una manera muy especial, como vais a ver a continuación. Ahora me vengo aquí otra vez y desbloqueo el mecanismo. Al desbloquearlo con una acción eléctrica, nos encontramos de que otra vez puedo volver a girar el bombín. Vamos a ver cómo funciona el mecanismo. Se trata que si la cerradura nos vamos de viaje y le hemos dado las dos vueltas al bombín, intentan manipularla desde fuera, las dos vueltas se las pueden dar. Pero la tercera, que es la que se encarga de desplazar el pestillo para poder abrir, Si este lo bloqueamos o lo trabamos con un mecanismo, pasa lo siguiente. Ahora mismo ya tenemos bloqueado el pestillo. Si queremos dar la tercera vuelta o la primera, no nos dejará ese pequeño otro pestillo que baja. ¿Os dais cuenta que es sencillo? Esto se puede hacer también con un electroimán, no necesariamente con este mecanismo. La ventaja que tiene es que esto se puede aplicar a cualquier cerradura. Incluso podemos conectar esto a un mando de control remoto. ¿Ok? Bueno amigos, pues aquí termina nuestro proyecto. Espero que os haya gustado. Compartid el vídeo, dejad un like. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima. Un saludo a todos.